de la gobernanza del distrito 09 de 24 Urán, San Borondón, obviamente el Ministerio de Salud Pública. Baje solamente un poquito el techo de su cámara a efectos de poder tener eso. Licenciada, muy buenos días. La saludamos desde los estudios principales de Radio I-99 para consultarle exactamente en el tema relacionado a la vacunación. Ya nos referíamos, es el distrito Durán-San Borondón. ¿Qué tipo de iniciativas mantienen ahora y hacia adelante? Bienvenida. Buenos días a todos I-99. Un gusto estar aquí nuevamente. La planificación para esta semana es la Gran Minga Nacional que tenemos sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en territorios y en puntos fijos. Tenemos en Durán, tenemos 3 puntos fijos, los tipos C, Coramas González, Recreo 2 y Terminal Terrestre de Durán. En San Borondón tenemos San Borondón, Buijo, Tarifa, San Jerónimo y en territorios vamos a tener 38 brigadas móviles visitando de casa a la vacunación. Correcto. Sábado 17, domingo 18, en el marco de esta gran minga nacional de vacunación, ¿no? Ahora, cuando acuden casa a casa en esta iniciativa, ¿no? Las brigadas móviles o en los puntos fijos que están ubicados tanto en Durán como San Borondón, ¿tienen todo tipo de vacunas, le consulto? Tenemos disponible la vacuna de Sinova y AstraZeneca. Estas vacunas se administran a partir de los 3 años de edad, es la campaña nacional. Yo me refuerzo a los niños de 3 años en adelante, hasta 11 años, 11 meses, 29 días, vamos a administrar primeras y segundas dosis. El grupo etario de 12 años a 17 años, 11 meses, 29 días, vamos a administrar primeras, segundas y primer refuerzo. Y a partir de los 18 años, administraremos la vacuna contra el COVID, primero, segunda dosis, primer refuerzo y segundo refuerzo. Justamente esa es la consulta que nos hacen a través de nuestras plataformas digitales desde Durán, Alfonso Córdoba, consultaba aquello, ¿no? Y sería bueno que lo reitere. ¿Quiénes nomás pueden vacunarse? Me decía él, en el caso de quien no haya accedido a ninguna de las vacunas, ¿puede hacerlo? Así es, correcto. Toda la población en general que no se haya puesto alguna dosis, tiene esta oportunidad de ser visitado en su casa y administrarse por primera vez la vacuna a partir de los 3 años de edad. Perfecto. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes. Estamos conversando con la licenciada Jenny Lainez, integrante del equipo de la gestión distrital de gobernanza del distrito 091024 Durán, San Borondón, del MSP. Buen día, licenciada. Mi pregunta va orientada a cuántas personas en esta zona o en este distrito faltan por vacunarse. ¿Tienen esos datos? Pues, ya, este, faltan aproximadamente 50 mil personas a vacunarse el primer refuerzo y 60 mil segundo refuerzo. Ah, mira, ahí está. Pero para esta jornada nosotros tenemos, este, la meta que vamos a vacunarse en mil dosis este fin de semana, sábado 17 y domingo 18. Entonces, ahí la importancia definitivamente de la población también para que colaboren con estas, con esta minga, ¿no?, que se realiza. Así es, así es. Nosotros estamos en la búsqueda activa para vacunar a los, a las personas que aún no se han vacunado, concientizando de casa a casa, promocionando tanto en la consulta externa, en los consultorios, promoviendo la vacunación y la importancia que tiene la vacuna adicional, que es una vacuna totalmente gratuita. Y así nosotros, vacunando a la población, disminuimos los ingresos por enfermedad a los hospitales, incluso disminuyendo la mortalidad. Esta será una de las tantas mingas que realicen, le pregunto. Así es, sí. Y nosotros estamos activados todos los días, todos los días estamos saliendo a territorio, todos los días tenemos los puntos abiertos en cada unidad operativa. Es un día a día de mucha constancia estar en esta actividad, promoviendo y previniendo esta enfermedad. Qué bueno, qué bueno. Realmente, entonces, solo resta, Alberto, que las personas definitivamente estén bastante informadas en este tema y pues colaboren también con el personal del Ministerio de Salud Pública. Correcto. Si bien la licenciada Lainez, ¿no?, tiene su responsabilidad allá en Durán-Sanborondón, nosotros reiterábamos que a nivel nacional se está desarrollando esta iniciativa, ¿no?, responsabilidad principalmente del Ministerio de Salud Pública, pero que cuenta también, eso vale ponerlo de relieve, con el apoyo de la empresa privada. Y vemos espacios que brinda la empresa privada, centros comerciales donde se desarrollan, ¿no?, en otras localidades también, el proceso de vacunación. Ya decíamos, hoy en cambio acá en la estación Río Daule, esto del sistema de transporte masivo Metro Vía, que se rehabilita el punto de vacunación que estaba acá en mucho lote, ¿no?, para ponerlo a disposición también nuevamente en este trabajo, en el cual, en cambio, pues el municipio de Guayaquil también da su aporte, ¿no?, para al Ministerio, para que pueda también desarrollar aquello. ¿Algún datito adicional, licenciada, que quiera compartir con nuestra audiencia? Claro, invitar a la comunidad a nivel nacional, Durán, San Borondó, todo está activado para que acudan las personas que aún no se han podido vacunar. Adicional, solo tienen que presentar su carnet y su cédula de identidad para seguir con la administración del biológico de acuerdo a la dosis que corresponda. Están invitados, la vacuna es totalmente efectiva, no escuchar mitos, es una vacuna que tiene todos los componentes necesarios para ser administrada, tiene un control de calidad, todos invitados a esta gran minga nacional, yo me refuerzo. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Es la licenciada Jenny Lainez, ¿no?, del Distrito 09 de 24, Durán, San Borondón, del Ministerio de Salud, publica, dando cuenta de estos aspectos que tienen que ver con la minga de la vacunación. Siete con...